PONME EN ANTECEDENTES SOBRE LA INSTITUCIÓN Solo sé que es un psiquiátrico Para delincuentes perturbados Nos llegan los enfermos más trastornados y peligrosos Los que no aceptan en ningún otro centro Tengo que pedirles que entreguen las pistolas Somos agentes judiciales autorizados Mientras estén aquí, acatarán el protocolo Señores, bienvenidos a Shutter Island Agente Daniels, doctor Así que la interna Rachel Solando Se ha fugado durante las últimas 24 horas ¿Se la considera peligrosa? Diría que sí Estamos a 18 kilómetros y el agua está helada No sabemos cómo ha salido de su celda Cuando hicimos la ronda de medianoche, no estaba Es como si se hubiera desvanecido en el aire ¿Quién es el 67? ¿Hay cuántos? ¿66 enfermos en este psiquiátrico? Sí, correcto, sí A mí me parece que Rachel Solando Sugiere que tienen 67 internos Doctor Mucha gente sabe qué pasa aquí Pero nadie habla de ello Es como si tuvieran miedo de algo No habrá tomado pastillas, ¿verdad? Ha presenciado la desaparición de algún fantasma Debes controlarte, Teddy He levantado un centro único No lo entiende, está atrapado Y lo que es único no siempre es bien comprendido ¿Quién sabe la verdad? Todo el mundo ¿Las enfermeras? Los celadores Es imposible que lo sepan Todo el mundo ¿Y tus traídos? Comienza muy grande ¿Por qué no pueden dejarle marchar? ¿Va a alguna parte? ¿Va a alguna parte? ¡No se muevan! ¡Arriol! Nunca podrá salir de la isla